Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Pablos Romo. Gracias, señor presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que, suprimiendo unidades escolares en colegios rurales, se puede fijar población en nuestros pueblos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Señoría, la apuesta de la Junta de Castilla y León por la educación en el mundo rural es más que evidente y, precisamente, hacemos todo lo contrario a lo que usted está sugiriendo en esta pregunta. Somos de las pocas comunidades que mantenemos unidades educativas con tres alumnos. Como bien sabe, en la anterior legislatura eran cuatro, esta legislatura son con tres alumnos. Por tanto, seguimos apostando por la educación en el mundo rural y damos prioridad a Saluta a la educación en el mundo rural. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablos Romo. Sí, señor presidente. Señora consejera, está bastante feo ponerse medallas que no le corresponden. Porque le reconozco que mantener escuelas temporalmente abiertas con tres estudiantes es una buena noticia. Es tan buena como que fue un acuerdo del Grupo Socialista con el anterior consejero de Educación a propuesta del alcalde socialista, San Martín del Castañar. Fíjese lo sencillo que es hacerlo. Mire, es verdad que es una buena iniciativa, pero es insuficiente. Como se ha demostrado este mes de septiembre que van a cerrar al menos diez escuelas rurales en Castilla y León. Nosotros le planteamos que, aparte de la palabrería, tomen decisiones para priorizar la escuela rural. Porque sin servicios públicos de calidad es imposible fijar población en nuestros pueblos. Y no la están priorizando, señora Lucas, porque mantienen comarcas enteras sin estudios de bachillerato y FP, como la Sierra de Francia o la comarca de Ledesma. No la están priorizando, señora Lucas, porque sea la circunstancia que, incluso aumentando los niños escolarizados, disminuyen los profesores. El curso pasado, en el Colegio de la Alberca, había 65 estudiantes y 12 profesores. Este curso hay 66 estudiantes, uno más, y 11 profesores, uno menos. Hágale caso que tienen todo nuestro apoyo al AMPA y al Ayuntamiento, que le reclaman que al menos mantengan los mismos. Porque, además, en los próximos años hay previsión de que entren, en los próximos tres, 30 niñas y niños más. No las priorizan cuando cierran unidades escolares en colegios intermedios. Un ejemplo. Villavieja de Yeltes. El próximo curso va a haber 24 estudiantes. El anterior había 27. Y van a quitar una unidad escolar. Con 24, solo dos unidades. Van a juntar, por un lado, infantil, primero y segundo. Por otro lado, cuarto, quinto, sexto y tercero. Y habrá niños de todas las edades. Todo nuestro apoyo al AMPA y la petición a ustedes de que no disminuyan esa unidad escolar. Señora Lucas, no la priorizan cuando incumplen acuerdos de esta Cámara. O acuerdos firmados, como el Pacto de Reconstrucción. ¿Cuáles van a ser, señora Lucas, los municipios de tamaño intermedio del MED Rural que tengan centros integrados de FP? Lo firmaron en junio del año 2020. No se ha vuelto a saber nada. Rectifiquen y apóyenla de verdad. Con recursos y con medios. Tiene que haber una discriminación positiva. Permítame que hoy hable del inicio del curso escolar. Acabo con ello. Todo nuestro respaldo a la comunidad educativa. Pero estamos seguros que profesores, estudiantes y familias volverán a ser ejemplares. Y a ellos les debe usted mucho, señora Lucas. A las familias les debe el cumplimiento de un acuerdo de esta Cámara. Que no les ha dado la gana de cumplir. Que haya actividades complementarias en septiembre y en junio con la jornada reducida. Y a los profesores les debe dejar de seguir engañando. 21 de mayo de 2019. Promesa. 1 de septiembre de 2019, jornada de 35 horas. Dos años y cinco días. También responda a eso hoy. ¿Hasta cuándo van a engañar al profesorado? Y no van a otorgarles la jornada de 35 horas laborales. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Señoría, pensé que le interesaba la educación en el mundo rural. El tema de las condiciones laborales, si quiere me haga usted otra pregunta. Y hablaremos de las 35 horas del ámbito docente, igual que cualquier otro funcionario. Pero pensé que le interesaría la pregunta por el mundo rural. Y hablando de medallas, no somos precisamente la Junta de Educación de ponernos ninguna medalla. No así por quién habla la pregunta. Mire, sí es cierto que lo de los tres años estaba en la anterior legislatura. Se lo he comentado. Pero estaba de forma temporal y de plan piloto. Y lo que hemos dicho y hemos manifestado es que para este curso, en esta legislatura, con tres alumnos se mantendrán las unidades en el ámbito educativo, en el mundo rural. Y esta es nuestra apuesta, vuelvo a decir, en el ámbito rural, que somos, vuelvo a decir, de las pocas comunidades autónomas que mantenemos esas unidades con tres alumnos. Y hablando de datos, tenemos en Castillo en 186 colegios rurales agrupados. ¿Sabe cuántas unidades tiene? 1.375 unidades. Esto es una apuesta clara por el mundo rural. Somos de las comunidades que tenemos la ratio más bajas aquí en el mundo rural. Tenemos la creación de la figura de los CEOS, la figura de los IESOS. Mantenemos la escolarización infantil y primaria también, en este caso, en los institutos. Hablando de profesorado, más del 55% de los docentes de infantil y primaria están asentados en el mundo rural. Ofrecemos más de 2.000 rutas de transporte, más de 500 comedores, servicios complementarios, becas, en fin, un sinfín de medidas e inversiones que vienen por el manifiesto de la importancia y la apuesta que tenemos por la Junta de Castellón por el mundo rural. No así tienen la suerte comunidades donde ustedes gobiernan. Por ejemplo, voy a hablar de una localidad muy cercana, Salamanca, en el pueblo La Garganta de Cáceres, donde han tenido que cerrar un colegio con cinco alumnos. Aplíquense usted en estas comunidades esas políticas de defensa del mundo rural. Y, señoría, hablando de un caso concreto que ha traído usted a colación, el CRADE y el TES, decirle que realmente no hay caso. Trae usted aquí a Cortes un caso donde no hay caso. Van a estar en este curso los mismos grupos que el curso pasado. Sí es cierto que hay 24 alumnos y el curso pasado había 27, pero van a seguir manteniendo, si usted lo sabe, las tres unidades. Y al bando de cumplimientos cumplimos nuestros acuerdos, señoría, cumplimos. Este año en la formación profesional tenemos 32 centros integrados de FP. Somos la comunidad autónoma que más centros integrados de formación profesional tenemos de toda España. Y hemos implantado 38 ciclos formativos nuevos, de los cuales prácticamente el 60% es en el medio rural. Por tanto, cumplimos nuestros compromisos y lo único que espero es que usted siga cumpliendo los compromisos y la apuesta y el apoyo por la educación de Castilla y León. Y hablando de curso, vuelvo a decir otra vez que, en este caso, el curso que queda ya en vísperas, agradezco nuevamente la colaboración de los equipos directivos, la colaboración de profesores, pero le puedo asegurar que desde la Junta de Castilla y León somos de las pocas comunidades que seguimos manteniendo esa apuesta por la seguridad con esa distancia interpersonal del metro y medio y va a permitir la contratación de 1.350 profesores a mayores de lo que establezca las necesidades de escolarización. Por tanto, lecciones en materia de educación y en materia de educación del mundo rural, ninguna, señoría. Gracias. 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 Gracias.